Les comento que como todos sabemos la cantante barranquillera Shakira a mediados del 2022 protagonizó la que posiblemente fue la separación más mediática en la historia del mundo del entretenimiento al romper su vínculo amoroso con Gerard Piqué. La ruptura entre la cantante colombiana y el catalán se dio entre un sinfín de rumores de una infidelidad y la aparición de una tercera en discordia en la vida de Gerard Piqué, su actual novia Clara Chia Martí. A año y medio de su separación con Piqué, Shakira decidió ponerle fin a una de las etapas más duras de su vida y comenzó a disfrutar de su soltería. Mientras que Piqué y Clara Chia dan el siguiente paso, al mudarse a una casa en la que vivió Shakira. La pareja está pasando una temporada en la mansión en las montañas, la cual fue la primera residencia de la cantante en España. Gerard Piqué y Clara Chia ya no ocultan su amor, pues a pesar de que aún hay muchas críticas en su contra, la pareja se muestra muy enamorada en las calles de España. Ahora se sabe que acaban de dar el siguiente paso en su relación, ya que aparentemente se mudaron juntos a una casa llena de lujos. Sin embargo, lo que llama la atención es que en esta residencia vivió la cantante barranquillera Shakira cuando estuvo saliendo con el ex futbolista del Barcelona. Después de que la cantante de Copa Vacía se mudó a Miami, Florida con sus hijos Milan y Sasa, el ex deportista se le vio en público con su nueva novia, a la cual se le había señalado como la tercera en discordia en su relación con la intérprete. A pesar de las críticas, el ahora dueño de Cosmos se mostró orgulloso de su romance, ya que la presumía en su cuenta de Instagram y hasta llegó a hablar públicamente de su noviazgo y dar algunos consejos. Después de casi un año del escándalo, Piqué y Chia Martí siguen disfrutando de su supuesto amor y demostrando que están en uno de sus mejores momentos, según ellos, pues prueba de ello es que están pasando una temporada en una mansión a las afueras de Barcelona. Según reportó la agencia Europa Press y otros medios de comunicaciones locales que los captaron muy románticos, tomados de la mano mientras daban un paseo por el lugar. Este lugar se encuentra en la localidad de Cambridge, muy cerca de la playa y tiene muchos lujos, ya que tiene varias plantas, una enorme terraza, grandes ventanales y comodidades con un campo de fútbol y una piscina, además de una gran privacidad, pues se encuentra en las montañas. Aunque esta es una residencia nueva para Clara Chia, la realidad es que ya era conocida por los medios y los fans de Shakira, pues fue la primera casa de la cantante colombiana en España. De hecho, muchos comentan que Clara Chia está recogiendo todas las obras de Shakira, incluyendo a Piqué. La intérprete de Te Felicito y el defensa de la selección española vivieron momentos importantes en esta mansión, ya que además de ser la primera morada de la originaria de Barranquilla en el país, también ahí le dieron la bienvenida a su hijo mayor Milan, que nació el 22 de enero del 2013. La pareja estuvo en esta casa los primeros meses de vida de su primogénito, pero posteriormente se cambiaron a Barcelona. Hasta el momento se desconoce si Clara, Chia y Piqué estarán en este lugar de forma temporal o bien se quedarán a vivir alejados de los paparazzis, que están detrás de ellos todo el tiempo, ya que en estos momentos Piqué está con sus hijos en Barcelona y es bien sabido que los niños no pueden tener ningún tipo de relación con la novia de su padre. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios. ¡Gracias!